Tu voz, tu voto. Gracias, que es un gusto estar de nuevo aquí en la red deportiva. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ingeniero Páez, bienvenido. Muchas gracias por sus micrófonos. Bueno, iniciemos con un planteamiento general de la propuesta de gobierno del Partido Fuerza y del binomio presidencial integrado por Alejandro Giammattei y Fernando Páez. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Los guatemaltecos estamos surgidos de un gobierno que le entre a resolver problemas, no a hacer el problema. De hecho, lo que hemos tenido han sido gobiernos que se han dedicado más a la construcción de los problemas que a atender los grandes problemas que tenemos en el país. Y tenemos que hacerle frente a un problema social, que es el problema social número uno, es el tema de la educación. Aquí históricamente, mientras más pobre se es, menos calidad educativa se tiene y eso se ha convertido en un lastre para el país. De hecho, los patojos pasan por la escuela, pero como que la escuela no pasara por los patojos. El tema aquí es lograr las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé en las condiciones ideales para que el niño aprenda, los contenidos sean los adecuados, el lugar en el que recibe la clase sea el correcto, pero además que el maestro esté capacitado para poderlo llevar a cabo. Atendiendo ese problema, tenemos que hacerle entrada al problema del sistema político número uno que tiene. Si el problema social de Guatemala es la falta de educación, el tema de la corrupción es el tema principal en el sistema político. De hecho, la honestidad y la transparencia son de las cosas que más han estado en el olvido en los últimos gobiernos y lo que hemos tenido como consecuencia es el despilfarro de los recursos en función del enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de la mayoría. Esas son cosas que tienen que cambiar. El dinero alcanza si se usa honestamente y con fines de generar lo que no hemos tenido, que es el desarrollo humano. Recordémonos que para que haya desarrollo humano tienen que haber tres cosas. Tiene que haber educación, tiene que haber salud y tiene que haber alimentación. Al decir alimentación, es la posibilidad de que la gente tenga acceso a los medios que le garanticen a través del trabajo tener acceso a tener la comida para ellos y para sus familias. Y esto tiene que estar dentro de un marco de seguridad y justicia. Aquí no hemos logrado ni siquiera establecer el marco, mucho menos las tres condiciones, educación, salud y la alimentación. Y es por eso que le vamos a dar tanto énfasis al tema educativo, porque de hecho ese impacta en la salud. La educación impacta en muchas cosas. Impacta en la seguridad, impacta en la salud, impacta en tantas cosas que tenemos que principiar a construir el país que queremos. No es solamente venir y decir un presidente va a cambiar un país, porque esa es la cosa, la mentira más grande del mundo. Es la sociedad consciente y participativa la que cambia al país y la que cambia al presidente las veces que quiera. Pero para que la sociedad participe tiene que generarse confianza y credibilidades del gobierno, cosa que no hemos tenido. Por eso es que nuestro énfasis va encaminado hacia lograr ganarnos esa confianza y esa credibilidad en el manejo de los recursos, porque eso resulta ser la parte fundamental para que estemos seguros que quienes nos están gobernando están haciendo lo correcto por la mayoría de la gente y no por la gente que está haciendo gobierno o el partido que está haciendo gobierno o al grupo de los amigos del presidente que estén haciendo gobierno. Eso es algo que hemos tenido y lo cual no tenemos que continuar. Amigo oyente, los binomios presidenciales que vamos a estar entrevistando en los próximos días, todos tienen igualdad de condiciones, son los mismos temas. Ustedes lo que van a escuchar son las diferentes propuestas enfocadas en los siguientes temas. Educación, seguridad, salud, empleo y algunas preguntas directas que hemos seleccionado. Empecemos con la propuesta específica de educación. Tenemos un minuto para escuchar la propuesta específica de educación. Muchas gracias a la audiencia. En el tema de educación el problema es serio. Instalaciones inadecuadas, no tienen escritorio los niños, los maestros desmotivados, no tienen pizarrón y además de eso tienen problemas con sus contratos, tienen problemas hasta con sus prestaciones. No hay capacitación y la capacitación que se tiene es escasa y es de mala calidad, entonces ellos tampoco van a lograr salir adelante y con una desmotivación del sistema no vamos a poder hacer que nuestros niños pasen por la escuela, que lleguen a la escuela motivados y que aprendan. El final del bachillerato lo vemos con los resultados cuando quieren entrar a la universidad que no califican y ya han llegado hasta cuatro oportunidades para que ingresen a la universidad y no se puede atender a quien no tiene capacidad de entrar a la universidad. ¿Por qué? Por las consecuencias de la mala educación en lo que es el ciclo escolar normal. Entiendo el planteamiento del problema, acciones para solucionar el problema. Bueno, de hecho vamos a arrancar con el programa, vamos a entrar en un programa de austeridad del gobierno, eso significa bajar todos los gastos innecesarios que no tienen por qué gastarse, por ejemplo las AAS nos cuestan los guatemaltecos 154 millones de quetzales al año y de qué nos sirve. Vamos a derivar muchos de más de 3.840 millones de quetzales que actualmente se están perdiendo en mantener a un gobierno que nos cuesta demasiado caro. Lo vamos a dedicar a tres temas. Una gran parte se va para lo que es infraestructura de educación, una parte muy grande se va para el tema de salud pública, el abastecimiento a los centros, puestos de salud y hospitales y una tercera parte que vamos a utilizar en el mejoramiento de la seguridad. Pero ese es el ahorro que vamos a resolver. Como resultado de ese ahorro vamos a iniciar cuanto antes la reconstrucción de las escuelas, vamos a entrarle de lleno a la revisión del currículum nacional base porque el contenido, lo que se está dando no es lo adecuado. Ya quitaron urbanismo, civismo, ética, moral, valores, principios, todo eso fue quitado. Este año hasta música quitaron ya, porque dicen que eso no sirve para la educación, cuando lo que el ser humano necesita es una educación integral, o sea, no podemos pensar que incluso la otra cosa que hay que cambiar es el método educativo. Aquí seguimos apostando a la memoria cuando debemos de apostar al razonamiento, es decir, tenemos que dejar atrás los métodos inductivos para entrar a los métodos deductivos y esos cambios los tenemos que hacer dentro del marco de lo que decía Fernando, de la capacitación de los maestros en un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje que sea interactivo, que haga que los niños sean atractivos ir a la escuela y no como ahora que le huyen a la escuela. Incluso, por cierto, escuelas en donde ni siquiera un patojo puede llevar su pelota de plástico para patear en un recreo porque no tiene ni patio. Eso no es atractivo. Tenemos que cambiar el sistema completo. Tu voz, tu voto.